Para este video te voy a mostrar algunas maquetitas de juguetes bootlegs hechos en México. Estas piezas vienen en bolsita. Estamos compartiéndote aproximadamente tres maquetitas ya fuera de sus celofanes. Vamos a observar que los dos primeros que tenemos aquí en pantalla, este Godzilla y Kong, son estilo chibi. Y bueno, pues figuran precisamente por el diseño que tiene, la parte física, la cabeza. Son cabezas más grandes, los cuerpos un poco más pequeños, muy bien articulados. Vamos a observar que los demás es un juego de Kongs con Godzilla. En una bolsita venían dos y dos, diferentes colores, porque si algo caracteriza, pues el mercado de este tipo de juguetes es precisamente que les van cambiando los colores. Pues para tener toda esta arcoíris, esta gama de los mismos, ¿verdad? Por ejemplo, estos vamos a ver que son como Burning Godzilla, que bueno, pues este, o Fire Burning, no me acuerdo cómo se le llama. Todos en rojo, rojo semi-translúcido. Y por ejemplo, aquí tenemos un Atom Breath por los colores. De igual forma tienen el efecto de la energía que sale por la boca en lugar de fuego. Bueno, pues tienen este efecto nuclear como este Godzilla, así como los estoy mostrando, se vieran muy grandes. Pero en realidad son como de 3.75 pulgadas de altura a 4, dependiendo de la piecita, de las piecitas. Y quedan perfectamente con estos Kongs. Por ejemplo, estos tres solo cambian algunos pequeños detalles de pintura y uno tiene una cabeza diferente. Pero bueno, pertenecen a esta colección de bootlegs de lo que son hechos en México para la película de Kong Godzilla. Aquí los ponemos juntos. Ya ustedes me habían pedido que mostrara yo algunas maquetitas. Inclusive habíamos hecho algunos videos hace dos años donde te las mostraba por separado. Y bueno, pues decidí abrir otra por ahí que tenía yo. Y tengo muchas otras más que te voy a compartir. Claro, si es que te suscribes y me regalas un pulgar arriba, pues eso es muy importante. Y bueno, pues aquí vamos a tener que acomodar la cámara bien, bien, bien para poder hacer el... Bueno, ver cómo funciona la articulación. Me gusta porque aunque son figuras pequeñas, no se pelean con la articulación. Normalmente uno piensa que una figura pequeña no debería tener articulación. Pero de verdad están perfectamente bien articuladas. Y mira, en cuanto a la estabilidad también pueden quedar perfectamente. Las podemos parar ahí. Porque a veces decimos, vamos a hacer la prueba de estabilidad. Si quedan perfectamente bien, se le mueven en general a estos Godzilla, al anterior que te mostré. Se le mueve, tiene tres puntos de articulación en diafragma, cintura, cola. Este ya es menos, ¿no? Son las piernas, los brazos, la cola. Cabeza, no. Estilo Chibi. Ahora, estos Kong, se le mueve la cabeza. Creo que está muy duro a este cuate. Sí, la cabeza. Ah, pero si ya nos está atacando este cuate. Ya desde temprano usted. Desde temprano. Bueno, se le mueven los brazos y la cintura. Las extremidades inferiores no se le mueven. Vamos a ponerlos con algunas figuras en comparativas. Por ejemplo, esta inquisidora de Star Wars. Tenemos a He-Man Animated. Tenemos al Reaper de Spawn McFarlane. Bueno, así te das una idea de más o menos de qué tamaño estamos hablando. Y los clones que pudimos checar hace poco. Estos clones, pues, este, piratas chinos. Entonces, así más o menos tienes una idea de lo que te estamos hablando. Ojalá que te haya gustado este video porque es muy divertido tener estas piecitas. Sobre todo jugar, divertirse con chicos grandes, tus vecinos, con quien tú quieras. Te mostraré más de Kongi Godzilla más adelante y adiós.